Hola, hola amigos. Hola amiguitos, saluditos. Yo les bendiga a cada uno de ustedes que estén por ahí, de lejos y de cerca, yo les bendiga a ustedes que hoy se trató, que hoy es de mis dos hijos. Doña Rosario es asustada, miro yo que está. Bueno, la sorpresa se las va a dar Doña Rosario a sus dos hijos, que es un varón y una hembra, y ahorita va a presentar a sus dos hijos por primera vez. Lo van a conocer a los dos. Por aquí están los dos hijos de Doña Rosario. Por aquí está, ella se llama Carla Paola, y el varón se llama Hugo Estuardo. Así es, ¿qué palabras tienen por decir chicos? Muy felices por la sorpresa de mi mamá. Eso, Doña Paola. Pues igual, feliz, que era de mi mamá, que nos preparó algo a escuchar, ¿verdad? Y agradecida, ¿verdad? Que nos hicieron sorpresas. Así es. Que yo la bendiga y a todos que nos van a ver en este video, que yo la bendiga a todos en este caso. Bueno, pues esta sorpresa era más para ustedes, creo yo, ¿verdad, Doña Rosario? Entonces ahorita los van a pasar a felicitarlos y a darles la bienvenida, porque era una sorpresa para ellos dos. Así es, que les preparamos una sorpresa porque él vive en Ixotapa. Ajá, ella no vive aquí. Entonces hoy ella vino, entonces él se aquí vive porque es el esposo de Amparo. Ajá, sí, es él en mi esposo. Entonces aquí en la casa de ellos, entonces les hicimos la fiesta, ¿va? Ajá. Entonces hoy les pedimos a ella que viniera, que era una sorpresa porque ella es su cumpleaños. Sí. Entonces de los dos, por el mismo tiempo, Ajá. Estábamos celebrando el cumpleaños de él. Ajá. Al mismo tiempo, yo me enferme y al día del otro día nacido ella. Ajá. Entonces ahora yo cada vez que les celebraba su cumpleaños a ellos, cuando ellos estaban al poder mío, Entonces yo les celebraba a ellos, a los dos, les celebraba después sus cumpleaños. Durante ellos se separaron, se casaron, se fueron con sus cosas. Entonces ahora después ellos se fueron por ahí. Entonces como les digo yo, que ya ellos ya no celebran su cumpleaños. Entonces les digo, ahora yo tengo deseo de celebrar su cumpleaños. Así es. Entonces hoy les digo una sorpresa, que ella ahora vino de Yepocapa. Así es. Ella ya vive, entonces gracias a Dios va, porque Dios les ha regalado otros años más de vida a mis hijos. Ajá, así es. Así es. Bueno pues amigos, aquí están los dos hijos de Doña Rosario. Y este, como se llama, ellos están agradecidos con ella, de que ella les celebro el cumpleaños, aunque sea sencillito, todo bien humilde, pero con mucho amor y mucho cariño. ¿Verdad Doña Rosario? Así es. Entonces, chicos, ¿qué tienen por decir? Pues felicidades, que están cumpliendo un año más de vida. Así es. Que yo les regalen muchos años más. Así es. Y saludito para todos los suscriptores que nos están viendo y por los que querían ver la segunda parte de este video. Bueno Doña Rosario, les va a dar el abrazo. Por ahí tenemos al nene que es de nieto Doña Rosario, más que todo. Hay otros dos más, pero eso, ahí está. Por aquí está el otro nieto. Ahí está el otro nieto. Eso. Y por aquí, ahora aquí está otro niño. Y por allá está, por ahí está mi hijo. Hola, hola, diga. Eso. Y ahí es este niño que está ahí, es el hijo de Isabel. Es hermanito. Es hermanito de, ¿cómo se llama? De Brando y Araceli. Así es. Y por aquí tenemos otros invitaditos más. Por ahí van mis hermanas. Ya, ya pasaron ya. Faltan los demás. Faltan otros más, pero no han venido los demás invitados. Aquí va mi hijo. Y ahí está mi otro nieto. Y ahí va el otro nieto. Y por ahí está escondidito el otro. Ahí está. Bueno, pues, entonces continuamos a comer, van los chicos ahorita. Empiecen a comer. Así es. Cuéntenme si está rica la comida o no está rica. Está delicioso. Es de gallina criolla. Buenas tardes. Ah, por aquí vienen los demás invitados. A ver, cuéntenme, ¿qué tal les pareció la comida, Carla Paola? Pues, sé rica, voy a probar. ¿Y Hugo? Porque yo andaba vendiendo. Eso, así es. Las hermanas de Amparo le vinieron a ayudar a adornar y a hacer la comida. Así es, hacer la comida. Ellas me, gracias a Dios, me dieron el apoyo. Por aquí está Doña Antonia, que es hermana de Doña Rosario. Salude por ahí, Doña Antonia. Hola, muy buenas tardes. Es Doña Antonia. Entonces, a mí no es. Es de Hugo y de Paola, los dos hijos de Doña Rosario. No se han equivocado. Por ahí tenemos a otras dos chicas más que son primas de ellos también. Está Florencia y está Zulma. Por ahí tenemos a Zulma que está escondidita por ahí. Y ahí tienen a la mamá, a la tía, de que es donde es. Es hermana de Doña Rosario. Está delicioso, salió delicioso. Salió delicioso, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, ustedes, amigos, ¿qué tal les apreció la comida? Pues está deliciosa. Ay, no puede ser. Nuestro amigo Brando ya terminó. Sí, ya voy a terminar, miren. Eso, Brando. Como dice la música. Eso, Tilín, dice. Por aquí tenemos a otros niños que están al comer chiviados ahí. Digan hola. Eso. Pues. Por ahí. Bueno, pues, chicas, aquí estamos con las primas de Paola y de Hugo. Ahorita las vamos a entrevistar un poquito aquí. Entonces, vamos a entretener con ellas. Vamos a chivar en patojas. Coman ahí, tranquilamente. Vamos a ver, ¿les gusta la comida, chicas? Sí. 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 Está delicioso. ¿Y a ti, Florencia? La Florencia algo mera chiviasta ahí. La mera calladita por ahí. Esa cosa que no tengo hambre. Ah, no tienes hambre. Pero si te vamos a dar pastel, no te van a dar ganas entonces de comer pastel. No, no estoy llena. No lo voy a hacer solo por el pastel. ¿Y la Zulmita? Zulmita, ¿vos sí tienes hambre? Yo sí. Vos sí tienes hambre. ¿Y qué tal te pareció la comida? Bien rica. Está bien rica, ¿verdad? Sí. ¿Quién lo cocinó? Ah, pues fue Amparo, Mi Emma, Marily. A él. Todos. Todos lo cocinamos aquí. Fue Yasmin, Brando. Sí, fueron todos, ¿verdad? Entre todos ayudamos a cocinar. Entre todos. ¿Solo faltaste vos? Solo porque solo uno no se alcanza para cocinar. No, no se alcanza. Cuesta, ¿verdad? Sí. Ajá. Es bastante lo que se hace por eso. Ajá, así es. Bueno, pues por aquí entrevistamos un poquito a las chicas. Y nos vamos con Doña Rosario. Por ahí tenemos a Brando. Hola. Tenemos a Yasmin. Y por allá tenemos a Doña Rosario y que es a sus hijos. Y a Carla, Paola, que ahí algo me da chiviada. Miramos a la hija de Doña Rosario ahí. Su hija tiene vergüenza. No, pero vergüenza es vergüenza robar. Y no es vergüenza. Salir ahí está la caja. Saludar. Vamos a ver. Vamos a entrevistar a la hermana de Doña Rosario por aquí. Saludar. Vamos a ver. ¿Qué tal está Doña Antonia? Pues bien, gracias. Eso. ¿Y qué tal le pareció la comida? Está distorsita. Está de lamparo. Vamos a ver. Usted hable a mí a mí. Usted como que sí me está hablando a mí. ¿Y qué? ¿Está contenta porque están cumpliendo años los patojos? Sí. Estoy contenta que el mundo trabaja más. Sí, verdad. Sí, esperamos que yo les ayude más en adelante. Así es. Así es. Ahí tenemos a Doña Rosario calladita también. Vamos a dar un saludo a Doña Rosario. Ahorita me acordé. Doña Rosario, te voy a dar un saludo por ahí. ¿Quién voy a saludar? Vamos a dar un saludito por ahí. ¿Quién voy a saludar? Bueno, saludos para todos los suscriptores, ¿verdad? Los que nos están viendo, nos están apoyando. Gracias por suscribirse al canal de Rosario de los Chapines GT. Y que comenten, que dejen su like y que apachen la campanita. Así es. Para que caigan todas las notificaciones y que compartan nuestros videos para que sigamos creciendo cada día más. Así es, amigos. Dios les bendiga a cada uno. Que hoy me siento muy feliz porque mis hijos están viviendo años. Así es. Pues gracias a Dios a ustedes que están suscribiendo a mi canal. Y bendiciones a ustedes donde se encuentran queriendo los guantes. Y a suscriptoras y suscriptores también. Bien, esperamos que les guste este video. Que dejen sus comentarios, sus like. Así es. Que toquen la campanita porque es de mucha bendición para nuestro canal. Así es. Que Dios les bendiga a ustedes por estar viendo mis videos, todos mis videos. Para que tú me puedas apoyar. Así es. Que ya, hoy tiene un poquito, pero bendito sea Dios por ustedes también que nos están apoyando a mi canal. Pues, gracias. Así es. Bueno, yo creo que por aquí dejamos este nuevo contenido más. Y nos veremos hasta la próxima, chicos. Adiós. Adiós. Por ahí están los chicos. Adiós, chicos. Adiós.